Mucha atención a este informe especial, siempre relacionado con menores de edad. Hable como habla, captó esta imagen, esta imagen de esta madre con tres menores de edad. Pero hay una persona que es familia también de estos niños, Mayra Salinas, que se encuentra en el teléfono, que aparentemente esta mujer se ha llevado a estos niños sin el consentimiento del papá. Mayra Salinas, muy buenas. Sí, buenas tardes. Sí, soy la hermana de Edwin Normando, así se llama mi hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Edwin Normando. Edwin. Edwin Normando Aguilera. Edwin Normando Aguilera. Sí. Ajá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no quiere decir? Ah, es que mire que como esta mujer con una relación con mi hermano y de eso surgió la niña. ¿Sólo, sólo, sólo la niña? Sí, sólo una niña, la de suéter cafecito. ¿La que anda en el coche? No, la otra, la que le sigue a la pequeñita. Ah, la de suéter que de café, la de chupa café. Exacto. Ah, pues mire que ella se dejó con él, bueno, tuvieron un problema, ella lo demandó, ella la hizo pasar por muerta, mandó fotos al internet de la abuela, de mi mamá, y que en el ataúr, que la niña, y que la había velado, y que sí que allá, bueno, entonces él la demandó, le puso una contrademanda. Y ahora tenían inscrita para el 11 de febrero, para la audiencia, y se la llevó sin autorización de él, sin el permiso de él, sin firma de él, se fue, y no le importó, que el pobre hombre quedara sufriendo. ¿Ella la hizo pasar como que la niña estaba muerta? Sí, eso primero. Tenemos pruebas, tenemos las fotos que ella mandó, que ella le hizo pasar por muerta. ¿Y hace cuánto mandó la foto que la niña estaba muerta? Más o menos un mes. Ahora, ¿y su hermano le ayudaba económicamente a las niñas, o no le ayudaba? Sí, le ayudaba, pero como en eso, ella es una mujer vaga, ella no pasa en un solo punto, ella pasa aquí, pasa allá, y no tiene sosiego, pues en un solo lugar, ella es una mujer que le vale todo. ¿Y los otros niños no son de su hermano? Son seis niños que tiene. ¿Seis? Esos tres, de esas tres niñas que lleva. Ahora, pero de acuerdo a las leyes de Honduras, si no va la firma del papá, no puede pasar, a menos que haya pasado por puntos ciegos. También se ha informado por parte de las autoridades de DINAF que hubo una muy buena cantidad de menores de edad que fueron retenidos porque no cumplían para pasar a Guatemala, o sea, no cumplían los requisitos para pasar a Guatemala. puede hacer que ustedes consulten a las autoridades respectivas y también que denuncien a esta persona porque hizo pasar que una de sus menores hijas estaba muerta. Sí, nosotros lo que queremos es que nos ayuden ahí, pues, porque imagínense, tanto tiempo hacerla pasar por muerta, no digamos lo que le puede pasar o hacerle en las calles a mujer a la niña. ¿Esta señora cómo se llama? Se llama Melisa, Melisa Álvarez. ¿Y dónde vivía ella antes de irse para Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Dónde vivía? Ella vivía aquí en un bordo, aquí en un bordo, aquí en San Pedro, en los caminos de Ciudadón. Sí, bueno, pues, ya han escuchado... Por medio de su canal se entere la gente y vea y miren las autoridades que ella lleva a la niña sin semis, con el papá. Sí. Y como mi hermano es demasiado humilde, él es muy demasiado humilde, por eso es que ella se pasa. Ya. Bueno, pues, muchas gracias, señora. Su denuncia ha sido escuchada. ¿Quién hable cómo habla? Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, Ariela, Alex, Reina, estas son historias, son muchas historias que se van a dar. Pero el papá de la niña le da todas las condiciones para que las niñas estén bien, que la mamá no busque a llevársela. Reina escucha que dice que fingió, la madre dijo que había muerto. Y le mandó fotos que la niña había muerto. Le mandó fotos de la niña muerta, ¿cómo le va a dar algo? Y antes de eso sí le ayudaba, solo es una niña, ella tiene seis. ¿El suéter café? Ella tiene seis niños y la señora que llamó habla a nombre de su hermano y habla por una de las niñas, no por las otras cinco.